En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Hoy amanecen cuarentena estricta las localidades de Suba, Engativay y Usaquén. Adicionalmente, el alcalde encargado de Bogotá asegura que ley seca desde el próximo viernes 8 de enero, desde las 6 de la tarde, hasta el próximo martes 12 de enero, 5 de la mañana. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también tomó medidas frente a la pandemia en el departamento. Hay toque de queda, ley seca y picuicédula para los 116 municipios del departamento desde el jueves 7 de enero hasta el lunes 11 de enero. Entre otras noticias, mucha atención porque una persona muerta por heridas con arma blanca dejó un nuevo intento de asalto en el bus del SITP. Según el hecho, se registró en la avenida Boyaca, lo que dicen algunas personas que son testigos de los hechos es que se trataría de la muerte de uno de los delincuentes que pretendía hurtar el bus del SITP. Recuerden sintonizarnos de lunes a viernes desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana en Radio 1, la de 1. Reguación de Cundinamarca Gracias.